hola buenas pues ahora vamos a hacer una una alabanza que espero como siempre digo que se ha de muchísimo bien apoyaros siempre en dios y quiero agradecer al avanzar del cielo 2020 que es un canal solo para dios también pasaros por su canal y suscribiros y sin más esperamos con la alabanza Dios es conmigo necesito que tu agua calme hoy mi sed necesito que tu mano me restaure otra vez porque yo estoy turbada con la cosa de que hacer da una leve deity de tu agua en ti te dame de comer tu palabra divina que estoy sil Molly en todo de mi vida da una leve de tu agua en ti te dame de comer tu palabra divina que estoy silenza en todo de mi vida Necesito hoy, Señor, que la luz de tu resplandor ilumine mi camino y que tú vengas conmigo Sácame de donde estoy, sácame de este camino Dame la beber de tu agua bendita y dame la comer de tu palabra divina que estoy sedienta, que tengo en mi vida Dame la beber de tu agua bendita y dame la comer de tu palabra divina Dame la beber de tu palabra divina que estoy sedienta, que tengo en mi vida Sácame de donde estoy, sácame de este camino Pues tú eres la niña a la que yo amo Tú eres especial, yo de la niña que he guardado He dicho que eres mía, yo siempre voy a estar a tu lado Solo descansa, descansa en mis manos Pues tú eres la niña a la que yo amo Tú eres especial, yo de la niña que he guardado He dicho que eres mía, yo siempre voy a estar a tu lado Pues nada, esperamos que sea de mucha bendición Perdonar un poco también por nuestras voces, pero estamos resfriados Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Y sin nada, que Dios bendiga muchísimo Bendiciones Bendiciones